cordial saludo queridos suscriptores sean todos bienvenidos a su canal farándula noticias con todas las noticias de última hora esto acaba de suceder predicción cumplida monividente si deseas enterarte sobre los últimos detalles de esta noticia de último momento te pido a que te quedes al final del vídeo ustedes se preguntarán qué pasó con las redes sociales el pasado lunes cuando se cayeron bueno quédense hasta el final del vídeo no olvides suscribirte a este canal y activa la campana y comparte este vídeo con tus amigos para que estén bien informados en farándula monividente predijo la caída de facebook instagram y whatsapp a través de twitter monividente compartió un vídeo en donde recuerda su predicción en donde dijo que se caerían muchas redes sociales en contra de todos los satélites debido a causa de presuntas tormentas solares como explica monividente en la descripción de su vídeo la caída de servicios de whatsapp facebook y más se debería a la actividad del sol en el mundo pero me indica que el sol va a haber tormentas solares próximamente en estos días que las redes sociales van a seguir teniendo fallas en todos los sentidos por parte de esas tormentas solares y en contra de todos los satélites y se van a estar cayendo muchas redes sociales whatsapp instagram facebook tras la caída mundial de facebook y whatsapp instagram telegram y otros servicios se ha reportado que al menos los primeros han comenzado a operar en algunas zonas del mundo tan solo facebook y whatsapp han comenzado a experimentar mejoras aún cuando el servicio todavía no es eficiente lo cierto es que en méxico el apocalipsis digital continúa con facebook whatsapp instagram y telegram caídas siendo twitter el rey de este lunes negro por su parte instagram también ha comenzado a restablecerse pero siguen existiendo problemas importantes facebook por ejemplo envía un aviso de que estará listo pronto quiero que me dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios dinos qué piensas sobre la caída de las redes sociales piensas que puede volver a repetirse el problema nos vemos en un próximo vídeo